¿Qué es el gobierno de Gabriel Boric? Esa fue la primera gran derrota de este gobierno porque recordemos que ahí se les vino la estantería absolutamente abajo. Ellos jamás pensaron, recuerden ustedes que hubo una época cuando Gabriel Boric fue elegido presidente de la república en que ellos, no solamente él, sino que ellos se creían estrellas de rock y andaban en todas partes y los vitoriaban y los gritaban. ¿Y cuánto duró eso? No duró prácticamente nada porque la gente inmediatamente como que reaccionó, como que despertó un sueño y dijo que presidente elegimos. ¿Cómo nos vamos a arrepentir siempre de esto que está pasando? Y efectivamente eso fue lo que pasó. Empezaron a recibir una y otra derrota en esta batalla cultural que estamos desarrollando hace mucho tiempo. Personas como todos nosotros que han sido integradas por este canal, por ejemplo, por nuestro querido amigo Johannes Kaiser, por Fernando Yexcel, hemos dado una batalla cultural ya hace mucho tiempo. Y la gente empezó a despertar, otros que jamás estuvieron durmiendo y que fueron claros simplemente que en el momento que había que ir a votar no fueron, por eso posibilitaron, por ejemplo, que llegara a la presidencia de la república a un sujeto como Gabriel Boric. Bueno, ahora habló nada menos que Gonzalo Vinter, esta especie de sujeto niño símbolo de la ineficacia, de lo venido abajo que está el sistema político chileno, de lo venido abajo que está este frente amplio. Y salió nada menos que Gonzalo Vinter, una persona que en un momento llegó a ser casi un meme de lo que es este gobierno finalmente del frente amplio. Y ahora como están en medio de esta derrota cultural, política y económica, que lamentablemente no es solamente la derrota política, cultural y económica de este gobierno, porque ellos en tema económico podemos decir claramente y digamos las cosas por su nombre, que no están mal porque, bueno, sabemos de toda la plata que se ha perdido, que es de todos los chilenos en temas como corrupción, como las fundaciones, etcétera, y ellos están ganando millones y millones como sueldo pagado por todos los chilenos mensualmente. Por lo tanto, ellos mal económicamente no están y al parecer con esa preocupación que tienen por el país, que no es lo suficientemente importante como para producir cambios que beneficien a todos los chilenos, al parecer les da lo mismo. Entonces, este gobierno encabezado por Gabriel Boric se ve enfrentado a un fracaso absoluto. Este es un gobierno que ya fracasó por completo y a pesar de ese fracaso por completo, reflejado, por ejemplo, en que no han podido sacar ninguna reforma, no han logrado imponer ninguna agenda de su ideología o valórica, por lo menos públicamente. Sabemos y hay que tener mucho cuidado que ocultamente siguen desarrollando su revolución y lo hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos con este acuerdo que suscribieron de cooperación policial con los venezolanos, encabezado nada menos que en una visita, o sea, que fue firmado en una visita encabezada nada menos que por Manolete Monsalve. Bueno, frente a esta situación de fracaso absoluto de este gobierno, que lamentablemente arrastra todo nuestro país, habló nada menos que Gonzalo Winter, el niño símbolo de la ineficiencia, de lo ineficaz que ha sido este gobierno para el olvido que está teniendo nuestro país. ¿Y qué dijo? Él dijo que ahora, actualmente, cuando quedan dos años y que este gobierno debería solamente dedicarse a administrar el país sin pretender bajo ningún punto de vista de llevar a cabo una reforma estructural, ya sea de pensiones, tributaria, de nada, porque no tienen la capacidad y tampoco tienen el apoyo, salió nada menos que Gonzalo Winter a decir que el gobierno tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas porque si no lo va a perder todo. Noticia para usted, señor Gonzalo Winter. Este gobierno no puede asumir un rol en la disputa de ideas porque no tiene ninguna idea. Así de simple. Este gobierno no tiene ninguna idea. Se limita a repetir eslóganes viejos de los comunistas, de los socialistas, de administraciones ideológicamente fracasadas en todo el mundo. Por lo tanto, resulta ridículo y es obvio, y le hace honor Gonzalo Winter al hacer un comentario como este, al decir que el gobierno tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas porque si no va a perder todo. Primero, no pueden asumir ningún rol en la disputa de ideas porque no tienen idea, no tienen programa y están repitiendo solamente las ideas fracasadas de la ultraizquierda a nivel mundial. No tienen ninguna idea. Se limitan a repetir como loro y de una forma cantinflera, como dice nuestro amigo Fernando Villegas, los eslóganes viejos y ya transpirados de la ideología de ultraizquierda, ya sea comunista o socialista, que han pasado moda y que no han logrado éxito en ninguna parte del mundo. Así que lo que está haciendo Gonzalo Winter es soñar. Este diputado, que nada menos que es uno de los referentes del Frente Amplio, y se dice que es de los más cercanos al presidente Oric, bueno, acá uno podría decir, dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, o ese dicho que había antes, que decían las abuelitas, Dios los cría y el Dios los junta, recuerda usted, bueno, cualquiera de esos podría aplicarse a esto. Señor Gonzalo Winter, ser amigo de Gabriel Boric, y por el otro lado, que usted sea el referente del Frente Amplio, quiere decir que es tan bien mala, por no decir una grosería, es tan bien mala, por no decirlo, en un chilenismo, Gonzalo Winter, nada menos que se ha convertido en referente del Frente Amplio. Bueno, ya obviamente esta alianza de gobierno no puede caer más bajo. Segundo o final, Gonzalo Winter, vuelvo a repetir, este gobierno no puede asumir un rol en la disputa de ideas porque no tiene. ¿Con quién va a disputar ideas? ¿Con quién? Si el país, en temas, por ejemplo, de seguridad, tienen un complejo de recurrir a las fuerzas militares, tienen un complejo de autorizar a los carabineros, tienen un complejo de enfrentar finalmente y apoyar a las fuerzas de orden para combatir la delincuencia porque su ideología los tiene limitados, no les permite hacer nada. Tienen a la República de Chile absolutamente estancada en temas económicos. Cada vez todos los habitantes de este país sienten esa crisis económica más cerca de, podríamos decir, de su bolsillo. La delincuencia está absolutamente desatada. Entonces, y no han podido desarrollar ninguna idea, menos, o sea, la única idea que pudieron desarrollar, y siendo claro, fue la idea de saquear a través de imponer este modelo de fundaciones para saquear, para defraudar al Estado. Y recordemos que la gran mayoría, por no decir casi todos, los integrantes de estas fundaciones, las cabezas de estas fundaciones, eran nada menos que gente perteneciente a Frente Amplio, a través, por ejemplo, de Revolución Democrática y otros de Convergencia Social, y otros también a nivel de ministros incompetentes absolutos, pero que todavía siguen ejerciendo ministerios como el ministro de Vivienda Carlos Montes. Así que, ¿qué idea van a defender? Si recordemos que cuando entraron acá al gobierno, entraron criticando a todos los gobiernos anteriores de corte socialista o izquierdista, y terminaron con ¿quién? Con Carolina Toa, que en su momento, Gabriel Boric la criticó por ineficiente, por decir que era una persona que no servía, por agregarla, por ejemplo, a la vieja política, y sin embargo, Carolina Toa terminó como ministra del Interior. Criticaron también a todos los socialistas, y terminaron, por ejemplo, con un ministro como Carlos Montes, que ni siquiera es capaz de asumir su responsabilidad política. Criticaron a Michelle Bachelet socialista, y posteriormente la usan como referente, y cada vez que quieren obtener una mejora en las encuestas, la citan, pero todavía no se dan cuenta que Michelle Bachelet, en lugar de hacerlo subir en las encuestas, los tira cada vez más para el hoyo. Han perdido absoluto apoyo de la gente más pobre de nuestro país, que se supone que es a la gente que ustedes iban a defender, la gente ya por allá no los quiere ver. A eso agregamos alguna de esas encuestas que dicen que la desaprobación, el rechazo, la animadversión, esa palabra bien rara, en contra de Boris cada día aumenta más. En síntesis, este es un gobierno absolutamente acabado, que debería darse cuenta que para lo único que podrían servir es para administrar, y ojalá que pasen rápido estos dos años para que se vayan para su casa, porque no fueron capaces de administrar el Estado de Chile. Queridos amigos, recuerden, enviarme sus datos para convertirse en amigos del canal. En la descripción está el link, ustedes cargan ese link y pueden enviarme su nombre para hacerles llegar información, etcétera, etcétera, etcétera. Compartan, suscriban, suscríbanse al canal, compartan, comenten, denle like, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Nos vemos. Fuerza Chile.